Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación De angustia me guardarás, confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá, fuerte soy Con poder del Señor, confiaré en ti Con poder del Señor, confiaré en ti ¡Gracias!